Y a esta hora de la noche les tenemos más datos. Los carros verdes, rojos y beige ya no están de moda. Lo que indican los indicadores. Según la revista CarAdvice, el 32.6% de los carros vendidos en Estados Unidos fueron blancos. El 18.34% grises, el 12.66% negros y el 11.74% plateados. Esto indica que las ventas de carros descienden de castaño a oscuro. Esto es lo que indican los indicadores.